Yo le bendiga hermanos, bienvenidos, hermanas también que nos pueden ver, como también amigos de YouTube y todos aquellos que siguen aprendiendo con nosotros, gracias por apoyarnos, saludos a todos, gracias a todos los que nos están apoyando y queremos seguir con la serie de alabanza y de oración del CD Gloríficate de Juan Carlos Alvarado con esta alabanza que se titula Todo. Así que vamos a hacer el tutorial y después vamos a estar compartiendo los acordes, así que bienvenidos, voy a tocarla encima y después la vamos a explicar como siempre, así que Dios les bendiga. Desayuda 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 Directo Desayuda Estab不起 Desayuda Temos que todo, todo, les ayuda, les ayuda, para ver a Dios, para ver a Dios, que me aman, un bien, un buen, todo, todo, les ayuda, les ayuda, para ver a Dios, para ver a Dios, que me amante, un buen, todo, les ayuda, los misterios me hablarán, No es contigo, si no es como el rey Mi rey, mi voluntad, no te harás Para andar en tu tercera luz Amén, amén, amén Les ayudan, les ayudan Para que la voz, para que la voz, que te aman Todo, todo, todo Les ayudan, les ayudan Para que la voz, para que la voz, que te aman ¡Gracias por ver el video! 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 Esta es la introducción Esto es lo que vamos a hacer en esta introducción Vamos a utilizar este do max 7 Vamos a arpegiarlo Un re mayor Un si menor Mi menor séptima Hacemos este mi menor también acá Junto con la triada de la menor Un re mayor con bajo de do Un si suspendido Este si mayor Este si suspendido Y de ahí lo hacemos un arpegio De adelante para atrás así ¿De acuerdo? Vamos a hacer segundas de la De si Otra vez de la Cuando hacemos esta segunda Apretamos el acorde de si mayor En la mano izquierda Entonces sería Y después segunda de si mayor Acá era un Mi mayor max 7 también En este caso va a ser un si mayor En la mano derecha Y un mi novena Cuando dice Que serían estas melodías Con el bajo de mi sería Si mayor Con mi novena ¿De acuerdo? De ahí el bajo de do sostenido Lo mismo Después un fa sostenido menor Fa sostenido menor Un si novena Un si mayor con el mi novena De regreso Y repetimos Se repite Se repite, ¿verdad? Luego sería Para hacer la parte del precoro Para bien a los que te harán Si mayor y mi mayor Vamos a hacer esta figura Después sigue a un do novena Al ver que he perdido el control Un mi menor séptima Primero un do novena Un re novena Mi menor séptima Se repite Hacemos el suspendido de si Y después un mi mayor novena ¿De acuerdo? Y después hacemos esto Para repetir otra vez Todo Entonces vamos a hacer esto Lo que se hace en la introducción ¿Verdad? Un do mayor sobre re Un re mayor sobre do Si menor Mi menor séptima Un la menor Un novena Un re sobre do Un re sobre do Un suspendido de si Sobre fa sostenido Y un sello en si De acuerdo Nos repetimos Cuente Vamos a hacer un re mayor Con do Nuevamente Si menor Mi menor novena Y subimos medio tono Sería un re sostenido Y un do sostenido Do menor Séptima Y un fa menor séptima Y ya subimos a medio tono Que sería A fa ¿Verdad? Los misterios se van a clavar Fa menor Do sostenido Re sostenido Suspendido de do Y ahí un fa novena Solo estamos transportando todo a medio tono Entonces sería Un la menor Sostenido Un la sostenido menor Que es un do max 7 acá Do sostenido max 7 Con la triada de la sostenido menor Un re sostenido Con bajo de do Sostenido Un do menor Séptima Fa menor séptima Volvemos al La sostenido menor Un re sostenido Bajo de do Y hacemos un sol menor Novena Se ven do Entonces sería Estamos en fa mayor ya Sería un do mayor Y un fa novena De ahí otra vez Con bajo de re Ahora bajo de sol Sol menor Y do Sol menor Y do Do con fa Fa novena Entonces Repitimos Repitimos Señor Señor Para ir a do Para ir a dos Do Fa Do con Fa novena Final Oh Señor Oh Señor Sol menor Y do Ya me Oh Señor Ya me Lo Eso sería todo hermanos En esta alabanza es muy sencilla lleva acordes básicos no lleva muchas melodías póngale su estilo también las canciones que están sencillas es bueno que usted le ponga su propio estilo como decíamos va en mi mayor y después sube en A y termina en FA así que esto es todo hermanos pueden pausar el vídeo para ver los acordes es una alabanza que está sencilla pero es muy hermosa podemos aprender melodías y cómo subir de nota de medio tono a otro medio tono así que esto es todo por hoy hermanos por este tutorial así que esperamos que siga siendo de bendición ya estamos completando este CD saludos a todos gracias por apoyarnos y también les recomiendo el canal de mi buen amigo Mario Segovia de El Salvador que tiene su canal G y M Tutorials se los voy a dejar en la descripción para que lo apoyemos todos tiene unos tutoriales muy buenos que en lo personal pues me gustan mucho yo estoy aprendiendo de él también y todos podemos aprender de mi hermano también así que apoyémoslo en este canal que él tiene así que dejo la descripción para que los que gusten puedan también hacerlo así que Dios me lo bendiga hermanos saludos a todos y protección para todos en el nombre de Dios Amén